Muchas gracias compañeros. Y bueno, el día de hoy una nota muy importante e interesante para todas las mujeres que no les guste ir a bordo de un taxi operado por el sexo masculino. Y es que ya hay una app para encontrar a taxistas mujeres. Vamos a ver la nota. Es difícil encontrar una mujer que conduzca un taxi por las calles de Nueva York. Menos del 3% de los 115.000 conductores de taxis y limusinas de la ciudad son mujeres, lo cual puede ser un problema para una mujer que necesita contratar el servicio de taxi y no quiere estar sola en un vehículo conducido por un hombre por temor o por razones religiosas o sociales. Una nueva app llamada SheTaxi ubica taxis conducidos por mujeres en la ciudad de Nueva York y distritos vecinos. Las conductoras se identifican con bufandas rosadas. SheTaxi, que en la ciudad de Nueva York se llama SheRide, es producto de dos años de trabajo. Y es que al principio estará disponible solamente para iPhone y se está preparando una versión para dispositivos con Android. Hay planes también de extenderla a otras ciudades y la pasajera paga a través de la app mediante tarjeta de débito o crédito. Las conductoras son contratistas independientes y un centenar de mujeres se ha anotado como conductoras hasta ahora. Muchísimas gracias, espero les haya gustado e interesado mucho esta información. Soy Lucero Ulrich y nos vemos la próxima.